¡Gloria a Dios! 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 Adelante hermano Biscuña La palabra del Señor en el libro de Marcos capítulo 4 verso 33 dice de la siguiente manera Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír y sin parábolas no les hablaba aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo Aquí tenemos la revelación de nuestro Dios nuestro Señor Jesucristo siempre se reveló al mundo de una forma sencilla pero es necesario entender que Dios anda buscando personas entendidas Las parábolas de nuestro Señor Jesucristo como decía nuestro hermano Juan Banks eran sencillas hablaba de la semilla, de los peces, del sembrador y los hombres, las mujeres podían entenderlo de una forma fácil sin embargo habían hombres y mujeres que no tomaban en cuenta las palabras de nuestro Señor Jesucristo La razón de esto es porque ellos no prestaban atención Otros estaban cargados de envidia Otros tenían mucho remordimiento de conciencia y no querían encontrarse con la realidad de su vida Nuestro Señor Jesucristo hablaba de forma clara Ahora bien En el libro de los Salmos capítulo 14 verso 2 La Biblia dice Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara Dios Dios está buscando personas entendidas aunque era sencilla la predicación no querían entender así que el Señor Jesucristo les hablaba en parábola para los que podían oír algunos entendían otros no a sus discípulos los cuales no entendían el Señor aparte les explicaba si usted mi amigo o mi amiga quiere entender la palabra del Señor necesita aceptar a Jesucristo en su corazón y luego el Señor Jesucristo en la casa de oración donde se predica la palabra verdadera la Biblia le va a enseñar a usted y es indispensable dar ese paso así que aquellas personas no entendían por no estar cerca de Jesucristo Jesucristo hoy nos quiere revelar así como le reveló a Nicodemo la verdad Nicodemo era doctor de la ley según Santo Evangelio de Juan capítulo 3 pero no entendía y el Señor le habló una parábola muy sencilla del nuevo nacimiento él no entendía porque no tenía el entendimiento ejercitado por el Espíritu Santo entre otros significados la palabra entendimiento significa inteligente los inteligentes aceptamos a Jesucristo los inteligentes recibimos la palabra del Señor los inteligentes creemos que Jesucristo nos transforma si te acercas a Jesús tendrás un nuevo conocimiento te invitamos ven a Jesucristo Amén pastor Clemente Amén me corresponde el versículo 35 36 37 y dicen así aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba Amén aquí hay una serie de enseñanzas para nosotros el tema es Jesús calma la tempestad una de ellas es que el Señor no viene a quitar la prueba la tempestad la tribulación sino a calmar a darnos fuerza a nosotros para que lleguemos al final a través de pruebas y lucha entraremos al reino de los cielos segundo dice que cuando llegó la noche los invita a navegar de noche una cosa es navegar de día y otra cosa es navegar de noche una cosa es una tempestad de día y otra cosa es una tempestad de noche porque el Señor les manda cuando dice que cuando llegó la noche porque no les invita de día espera la noche para invitarlos a pasar al otro lado yo creo que el Señor nos está dando una enseñanza a nosotros porque es a sus discípulos que los ha invitado yo creo que el Señor nos está diciendo que para servir al Señor no hay condiciones a la hora que sea en el momento que sea lugar que sea tenemos que estar dispuestos a obedecer a la voz de Dios dice pasemos al otro lado que hay en el otro lado bueno aquí vamos a más adelante vamos a ver que había una necesidad grande el Señor conoce el lado donde está la necesidad de manera que no podemos nosotros entascarnos o estar en un solo lugar ¿por qué? porque Él conoce donde está la necesidad la comodidad a veces trae problemas por allí dicen que la comodidad produce sueño siempre hay que estar en movimiento en el Señor pasemos al otro lado es algo muy significativo para nosotros ¿por qué? porque fíjense lo que es importantísimo estar acá con este micrófono en la mano mirando esa cámara predicándole a multitud de gente que no vemos ni conocemos pero que sabemos que nos están viendo y nos están oyendo esto es pasar al otro lado para mí esto es muy difícil yo ni pensaba esto pero Dios me ha enviado o me ha dicho me ha invitado a que pase al otro lado y aquí estoy haciéndolo en el nombre del Señor no importa que vengan tempestades que vengan viento pero Él me dijo pasemos no me dijo pase sino pasemos y aquí estoy con el Señor que Dios nos ayude que Dios les bendiga Amén Gloria a Dios 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 dice así de la manera siguiente y Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y les dijeron maestro no tienes cuidado de que perecemos y levantándose reprendió al viento y dijo al mar calla enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza bueno hermano estamos mirando verdaderamente a través de las sagradas escrituras que Jesucristo quiere que el hombre que la mujer que el joven que el adulto que el anciano siempre esté en comunión con Él y que en las vicisitudes de esta vida hay muchos problemas hay muchas consecuencias que se le presentan al hombre y esta gente saliera una expedición bastante grande bastante poderosa a sembrar la palabra y quiero decir hermano que cuando un siervo de Dios sale a sembrar la palabra siempre hay dificultades siempre quizás se presentan problemas pero sabemos que a raíz de estos problemas allí en el lado está nuestro Señor y Salvador Jesucristo para ayudar para bendecirnos para bueno pues conducirnos verdaderamente por ese camino tan lindo donde nosotros los creyentes en Cristo caminamos y estamos por todos los siglos amén gloria a Dios 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 como no tenéis fe hoy el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros a todas las personas que tienen temor a todas las personas que tienen miedo le hace esa pregunta porque está amedrentado claro estaban pasando por una situación difícil estaban en el mar estaban pasando el mar a medianoche o de noche y se presenta cada tremenda tempestad en el mar y el Señor le dice a sus discípulos como nos está diciendo a cada uno de nosotros para las personas que tienen miedo que tienen temor eso es un obstáculo que el Señor no le agrada le dice ¿por qué estás amedrentado? ¿por qué tienes miedo? ¿cómo no tenéis fe? la fe es sinónimo de creer es lo mismo la fe es creer si usted le cree al Señor si usted le cree a la palabra del Señor ¿en qué tiene usted puesta la fe? ¿a quién le está creyendo? si usted le está creyendo a la palabra del Señor si usted le está creyendo a lo que dice el Señor eso es tener fe y la Biblia misma nos dice la palabra del Señor nos enseña también cuando el Hijo del Hombre venga ya la fe en la tierra es necesario que usted bote el miedo es necesario que usted tenga fe si usted vive por ejemplo en un país que hay muchos problemas delincuencias tantas cosas tenga fe en su familia usted tiene que tener fe en su familia tiene que tener fe si va a viajar aquellas personas que están próximos a viajar a tierra santa que tienen temor saque ese temor tenga fe créale al Señor porque el Señor quiere que usted tenga fe y una fe genuina en la palabra del Señor en nuestro Señor Jesucristo que Dios nos bendiga amén gloria a Dios 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 Estaban tan asustados los discípulos cuando Cristo calma esa tremenda tempestad, mis amados hermanos, en medio del mar. ¿Y quién es este? ¿Quién es este hombre? Dicen ellos. ¿Quién es este? Pero ¿quién iba a ser Jesucristo? Quien estaba enseñando a ellos en todo tiempo, le estaba dando la palabra. Los discípulos conocían a Jesús. Los discípulos estaban continuamente al lado del Señor Jesucristo, pero tenían que estar muy pendientes de lo que Jesús estaba haciendo. O sea, Cristo vivía haciendo milagros, prodigios, señales. Claro, en ese momento los discípulos no hayan visto una cosa como esa, que el mar y los vientos le estaban obedeciendo. Es una cosa tremenda. Eso es para que ustedes y yo, ustedes que están ahí, mi persona, los que estamos congregados acá, sepamos que Cristo tiene autoridad sobre los vientos, sobre los mares, sobre los ríos, sobre todas las cosas. Porque el Padre Celestial le dio potestad y un nombre, que es sobre todo un nombre arriba en el cielo, aquí en la tierra y debajo de las aguas de la tierra. Tiene toda la autoridad nuestro Padre Celestial sobre todas las cosas. Si está pasando usted por una tempestad dentro de su hogar, dentro de su familia, con sus hijos o sus hijas que llegan tarde a la noche, hacen tantas cosas y no haya cómo controlarlo. Bueno, vamos a orar, vamos a ponerlo delante del Señor y tener fe. Fe es tener convicción de que Él existe, de que Dios está vivo, de que no está muerto. Mire, tiene que tener fe. Todos tenemos que tener fe de que Dios te va a liberar de esa tempestad, de ese tormento. Ahora, cuando Dios haga el milagro, cuando Dios haga el milagro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar nerviosos, miedosos y decir, pero bueno, ¿quién es este? Bueno, este es Jesús, Jesús de Nazaret. Dale la gloria a Dios porque lo que ha hecho es un milagro. Ha hecho una cosa grande en nuestra vida, en el hogar, en la familia, en la empresa. Hay gente que no hayan qué hacer porque andan asustados. Mire, la empresa que se le va a caer, todo se le va a destruir. Bueno, mire, acérquese al Señor. Eso sí, cuando Cristo haga el milagro en tu vida, en nuestra vida, no nos vamos a sorprender en el sentido de esto, pero ¿quién es este? Este es Jesús de Nazaret. Este es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el que tiene el control en el cielo, en la tierra y debajo de las aguas de la tierra y tenga control sobre nuestra vida. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios, Dios le bendiga a toda la audiencia que están ya en sintonía. Los matutinos, la cual en este día de hoy, amados hermanos, es de mucha bendición. Y la verdad es que hemos aprendido hoy que nosotros debemos ser una tierra deseable, una tierra deseable. La primera enseñanza, hermanos, es muy tremendo. Y me gozaba yo allí, pues, con esta enseñanza de estos grandes hombres de Dios que están allí al frente, pues, dirigiéndonos. Y hoy, hermanos, seguimos contentos y alegres porque seguimos en tierra fértil. Amén. Amén. Bien, amados. Aquí dice, me toca a mí el capítulo 5 de Marco 1, 2 y 3. Entonces, vinieron al otro lado del mar, la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo que tenía morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadena. Bien, amados, esta historia acá nos relata, hermanos, que recordando que siempre donde nosotros estemos vamos a tener mucha dificultad porque lo que cuando nosotros llamo y queremos hacer una buena obra, el diablo siempre está por manifestarse. Pero gracias al Señor que nosotros, pues, siempre tenemos ese respaldo del Señor, el respaldo del Espíritu Santo. Y en esta lectura acá dice, bueno, que cuando él salió de la barca, salió ese espíritu. De repente, ese demonio allí del sepulcro que salió, pensó que de repente iba a tirar por tierra el poder del Señor. Pero recordando, hermanos, que el Señor es poderoso, que el Señor es sobre todas las cosas en este mundo y tiene poder, hermanos, sobre los demonios. Porque recordando lo que dice allí Mateo 10, 1, que él no ha dado autoridad para huyar serpientes, para echar fuera demonios. Así que, hermanos, pero esto siempre lo haremos en el nombre del Señor, siempre y cuando estemos haciendo la voluntad del Señor. Hemos visto, hermanos, que estamos en el Señor, estamos respaldados por el Rey del Evangelio, que es el Espíritu Santo y es Jesucristo. Que Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Bien, que Dios nos bendiga, vamos, me toca el capítulo 5, 4 y 6, dice. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas a pedazos por él, demenuzando los grillos y nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedra, cuando vio pues a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló ante él. Bien, amados hermanos, que el Señor nos bendiga, de verdad, podemos ver a este hombre endemoniado, ¿verdad? Y la condición triste de este hombre, la condición en la cual el diablo lo había llevado, vivía en los sepulcros y siempre se estaba hiriendo con piedras y su condición era deplorable, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor llega a ese sitio, llega a ese lugar donde está este hombre, dice la Biblia que él viéndolo de lejos corrió y se arrodilló delante de él, pidiéndole misericordia al Señor, porque el Señor ha venido para libertar a los que hoy andan cautivos, a los que hoy tienen estos problemas difíciles, ¿verdad? El Señor ha venido a libertarlos del enemigo, de la opresión, del diablo. Una vez estaba en la iglesia predicando, amados hermanos, y había una mujer que siempre los demonios la tomaban y aquella mujer vivía una vida terrible y estando predicando cayó al suelo y el demonio la tomó, pues, y era como una culebra caminaba en su cuerpo, caminaba y se movía como si fuera una culebra. Entonces, predicando, el Señor me indicó que orara por ella para que quedara libre del demonio que la estaba persiguiendo, del demonio que estaba destruyendo su vida, estaba destruyendo su hogar, estaba destruyendo su familia. Oramos por ella y ella quedó libre en aquella noche, ¿verdad? Igualmente como en aquellos tiempos, también en el día de hoy, el Señor anda libertando. Yo digo que una de las cosas más maravillosas que nosotros podemos ver en este mundo es como Dios liberta al hombre, como Dios liberta al hombre que está cautivo del diablo, cautivo de los vicios, cautivo del pecado. Y podemos entender esto, ¿verdad?, que como Dios libertó a este hombre después de tener una vida tan desastrosa, una vida perdida, una vida deplorable, ¿verdad?, y vino a los pies del Señor como el último aliento, ¿verdad?, buscando una solución, buscando una liberación de su vida. Para los amigos que me están escuchando, siempre me gusta decir esto, a lo mejor hay muchos problemas, el diablo te está persiguiendo, no puedes dormir, tienes problemas en los hogares, en la familia, tienes problemas con tus hijos, el diablo ha querido destruirte, pero hay un Cristo maravilloso que predicamos nosotros todos los días, que anda buscando, ¿verdad?, que te anda buscando, anda, anda, y te pido que te acerques a Él porque Él es el único verdaderamente que va a liberarte, que va a darte la liberación. Y podemos entender que hoy en día hay muchos han alcanzado esta liberación en el Señor. No creas que no tienes salida, no creas que no tienes remedio, no creas que se perdió todo para tu vida, no. Cristo es la esperanza, Cristo es la salida de nuestra vida, y somos testigos fieles de cómo el Señor ha libertado y ha librado a miles y miles de personas, ¿verdad?, después de estar destruidos, totalmente por el diablo, por los demonios, Cristo le ha dado la libertad, Cristo le ha dado la paz, Cristo le ha dado la salvación y Cristo le ha dado la salida. Que Dios te bendiga y que el Señor te guarde. Amén. Dios nos continúe bendiciendo. Me corresponde el capítulo 5, el verso 7 y 8. Y dice, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro, por Dios, que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Aquí vemos manifestado en sí el gran poder de Dios a través de este hombre, pues el cual ya lo han explicado mis amados hermanos anteriores, que estaba, su morada era en los sepulcros, estaba siendo atormentado de verdad por los demonios, pero llegó Jesucristo, el autor de la vida eterna, el autor del poder, sobre todo poder. Y cuando dice la palabra, que cuando este hombre o este demonio vieron al Señor, de una vez empezaron a describir, a dar a entender quién era quien estaba allí frente a él, ¿por qué nos atormenta, oh Jesús, Hijo del Altísimo? O sea, nos va a entender que el enemigo conoce al Señor, el enemigo Satanás que el Señor reprenda, reconoce que Jesús es el autor de la vida eterna, que es el que tiene el poder para echarlo fuera. Dentro del Maestro estaba un clamor hacia este hombre, o sea, para que los demonios salieran y lo dejaran libre. Y era por eso que estos demonios, pues hablando por medio de aquel hombre, le decía que no lo atormentaran. Quiere decir que Dios en estos tiempos, a través de nuestro Señor Jesucristo, quiere que de ti, amigo que nos ves, que nos oye, a través de estos medios de comunicación, quiere que tú salgas de allí de donde estás, que tú seas una persona libre, de manera tal pues que le puedas servir a él. Que Dios me le bendiga y que el Señor me le guarde. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Leamos el verso 9 y el verso 10. Y le preguntó Jesús, al gadareno, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. A ver, ¿cómo te llamas? Le pregunta el Señor, sencillamente a aquellos que están actuando en el corazón, en la mente de aquel hombre gadareno. Recordemos que Gadara no es Israel. Gadara es al otro lado, es al lado oriente del lago de Tiberia, el lago de Galilea, al otro lado del Jordán. Él está en región de los gentiles. Llama la atención de que cuando el Señor llega allí, lo primero que le sale es un endemoniado. Y gracias a Dios, bendito sea Dios por ello. ¿Por qué? Porque ahí había una necesidad, aunque no era Israel, ni había sido el Señor enviado a las ovejas de Israel, pero ahí había una necesidad. Y justamente en ese lugar de la necesidad, ahí es que entonces aparece el Señor Jesús. Nosotros debemos siempre tener confianza de que Jesús está en todo lugar, sin duda. Pero siempre estará en el lugar de la necesidad. Y eso es importante que todos nosotros siempre lo reconozcamos. No hay problema suficientemente grande para el Señor. No, Señor. Él hizo el universo y todo lo que hay, el Señor siempre estará en el lugar de la necesidad. Y ahí está el gadareno. Ahí está ese pobre hombre. Ellos empezaron inmediatamente a manifestarse los demonios cuando vieron al Señor Jesús. Oigamos bien esto, porque es importante. El gran negocio de Satanás ha sido siempre ocultarse. Él vive escondido y escondido dentro de la gente. ¿Sabe cuál es el peor negocio de Satanás? Es cuando él ya no encuentra cómo esconderse y tiene que manifestarse. Porque cuando él se manifiesta, sabe que llegó su hora. ¿Cómo te llamas? Le dice el Señor. Y entonces ellos dicen, es inevitable, nos va a echar fuera. Siempre el enemigo se va a esconder. Por eso es que Satanás no siempre se manifiesta. Él, conforme a la función que va a realizar, así sencillamente pues deja llamar su nombre. Si él es odio, pues la persona odia. Si él es codicia, la persona codicia. Si él es un demonio de lujuria, pues la persona vive en lujuria, en pornografía, etcétera. Esa es la especialidad y la función de cada uno de ellos. Por eso el Señor los quiere identificar y le dice, ¿cómo te llamas? Legión. ¿Por qué? Porque somos muchos. De 3.000 a 5.000 hombres es una legión. Y en este caso, 3.000 a 5.000 demonios en una sola persona. Qué increíble, ¿verdad? No es verdad que le parece a usted como demasiado, sí, como demasiado. Porque los espíritus no pesan, sino dejan saber cuál es la actitud, cuál es la forma de trabajar de ellos. En eso ellos pesan. Si es odio, el odio pesa. Si es robo, el robo pesa. Si la persona no es estafador, sencillamente eso le pesa encima. Ese es su pecado. El pecado siempre pesa. Por eso cuando nosotros nos entregamos al Señor Jesucristo, parece como si anduviéramos en medio de nube, un gran peso se nos sale de encima. Y ahí tenemos el lugar de la necesidad, el gadareno. ¿Cómo te llamas? Legión nos llamamos. Inmediatamente el Señor, como les dice en el verso 10, les rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región porque ellos ven que es inminente, que ellos tienen que sencillamente salir de allí. Hermano, amigo, y usted que está oyendo, si los demonios le rogaban al Señor que no le sacase de allí, pero le rogaban, ¿no cree usted que ha llegado la hora y que usted también le ruegue al Señor de que entre en su vida? Porque ya es tiempo. El gadareno andaba bastante mal. ¿Y cómo anda su vida? Ruéguele a Dios y el Señor estará allí. Así como estuvo con el gadareno en el lugar de la necesidad, también estará en el lugar donde la necesidad suya ha de manifestarse también. El Señor le bendiga y que Dios me los guarde. Amén, gloria al Señor. Me corresponde el versículo del 10 al 13. Hay una hermosa enseñanza aquí en estos hermosos versículos. En Marcos capítulo 5, y dice así, Estaba allí cerca del monte un gran acto de cerdos pasiendo y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ello. Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquello espíritu inmundo, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil. Y en el acto se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Qué tremendo que hasta los mismos demonios están sujetos a la voz del Señor Jesucristo. Los mismos demonios están sujetos a lo que el Señor Jesucristo les diga. Ellos, aquí vemos, estén demoniados, que tenían cantidades de demonios. Pero estos demonios le pidieron al Señor que no los enviara a otro lugar, que los enviara allí a unos cerdos donde estaban en este lugar. Yo creo que aquí hay una hermosa enseñanza, algo especial, que como los demonios se sujetan, y vemos a veces creyentes que no son demonios, pero no se quieren sujetar, no se quieren sujetar a sus pastores, las esposas y esposas que no se quieren sujetar a sus esposos. Vemos también a esposos que no quieren respetar y sujetarse a una unión que hicieron una vez, que no iban a dejar a sus mujeres. Y vemos aquí estos demonios que nos dan ejemplo a nosotros, que están sujetos a la palabra del Señor Jesucristo. Ellos piden permiso para hacer alguna cosa. Ellos les piden permiso. ¿Y cómo vemos y entendemos esto? Bueno, vámonos a la historia de Job. Cuando dice la Biblia que se fueron los hijos de Dios a pedirle a Dios a la presencia del Señor, llegó Satanás también y le dijo a Dios, y no has considerado a mi siervo Job, ¿cómo lo voy a decir? Tú lo tienes rodeado de toda riqueza. Y el Señor le dijo a Satanás, bueno, te doy permiso, pero no toca tu piel, la piel, pero no toque su vida. O sea que Dios le da permiso a Satanás. Pero vemos esta gente, cuando Dios no le da permiso, están sujetos. Nosotros tenemos que estar sujetos a nuestros pastores. Eso los manda la Biblia. Si los demonios en este momento y salieron, mire qué tremendo, que salieron unidos. Estos demonios estaban, hasta tenían unidad. Estaban bien doctrinados. Y vemos a veces el pueblo de Dios que no está unido. Se les manda para que estemos aquí en los matutinos. No quieren venir a los matutinos. Pero chicos, si los demonios nos están dando ejemplo, ¿por qué nosotros que tenemos la presencia del Señor, que nosotros tenemos el Espíritu Santo, el que nos revela todas las cosas, ¿por qué tenemos que ser desobedientes? ¿Por qué no tenemos que estar aquí? ¡Gloria a Dios! 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 Mira como dice, ¡envíanos! O sea que ellos hablaron, que tremendo cuando un pueblo está desunido. Hay un versículo que dice, que una casa dividida no puede prevalecer, si nosotros nos unimos. Por eso es que Satanás ha destruido a tanta gente, porque Él se une con sus demonios. Imagínense si el pueblo de Dios se levanta en unidad orando a todos. ¡Gloria al Señor! Por este satélite que el Señor nos está entregando. Dios hiciera cosas más grandes. ¡Bendito sea el Señor! ¡Gloria al Señor! Esto nos están dando ejemplo a nosotros los creyentes, aquellos que predicamos la palabra. Yo hablo de la Iglesia Luz del Mundo porque estoy de aquí. No hablo de otra organización porque no la conozco. Hay pastores centrales que como que están desesperados para salir de allí de la misión, porque como que si están quieren cumplir la mayoría de edad para hacer lo que ellos quieran. Y cuando salen de allí, de la central donde Dios los mandó, donde Dios, donde salieron, se olvidan de aquel hombre que Dios lo tomó en cuenta, que Dios le puso eso en el corazón y se dejó usar a Dios para honrarte a ti como ministro y como ponerte como jefe de misiones. A veces estamos desunidos. ¡Bendito sea el Señor! ¡Únete en el nombre del Señor! Aquí como estos demonios nos dan ejemplo, nosotros tenemos que agarrar de las cosas buenas. Dice la Biblia, probá los espíritus si son de Dios. Y aquí estos no eran de Dios, pero nos están dando un ejemplo de ser unidos, de estar sujetos a la palabra del Señor. ¡Bendito sea el Señor! Y el 13 dijo, y luego Jesús le dio permiso. Mira esta broma como era tan tremenda. No se movieron si el Señor Jesucristo no les dio permiso. Hay obreros que quieren ser ruedas libres, quieren estar de un lado para otro y ni siquiera el pastor sabe dónde están metidos. Hay esposas que ni siquiera saben dónde están metidos a sus maridos. ¡Ay, ay, ay! No saben dónde están. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuál es! ¡Cuál es! ¡Cuál es! Hay una... En esta organización tan especial, nos hemos reunido una unidad para orar por el presidente del Venezuela, por sanidad. ¡Gloria al Señor! Y cuando un pueblo, hay un dicho que dice, un pueblo unido nunca será vencido. Nosotros tenemos que tener unidad en el Señor, unidad en el espíritu. Y cuando Dios nos mande orar por el presidente, eso es lo que tenemos que hacer en cada momento. Cuando usted está escuchando esas hermosas oraciones, que incluso puros hombres no tomaron en cuenta a las mujeres para orar allí. ¡Gloria al Señor! 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 Yo creo que las mujeres, si también oramos por el presidente, Dios nos escucha, porque vamos a orar como madre, como hijas, y también como esposas. Bendito sea el Señor. Tenemos un corazón dadivoso, tenemos ese sentimiento de madre. Bendito sea el Señor. Póngase en unidad. El versículo 13 dice que les pidió permiso. Usted pide permiso, pastor, para ir a otro lado y no dejar a la iglesia sola. Usted pide permiso en el lugar donde usted va a estar. La gente sabe donde usted va a ir. ¡Mira estos demonios como nos dan ejemplos en eso! Pidieron permiso. Nosotros como ministros del Señor tenemos que pedir permiso. Hay gente que entra a los hogares o quizás también a las iglesias y hay un grupo reunido y pasan para adelante. Ni siquiera dicen, buena, permiso, puedo entrar. Sino que entran como vacas bravas. No, Señor. Nosotros tenemos que pedir permiso para todo, porque Dios es solo que nos manda. Dios nos manda a ser ordenadamente en todo. En todo momento nosotros tenemos que tener, ser ordenados en todo. Y mira, estos demonios eran ordenados. Los enviaron a dónde? A un poco de cerdo. Donde estaban allí un mato, un poco de cerdo. Y allí se metieron y se ahogaron. Dios nos ayude. Gloria al Señor para que estos ejemplos que nos están dando estos demonios, tomarlos en cuenta y estar sujetos y pedir permiso. Que Dios les bendiga y que el Señor les bendiga. Sí, Señor. Hay que llevar un poco a mujeres de esas dinamitas para que graben las oraciones en la radio para mandarlas a Caracas, a la radio nacional. Sí, Señor. Vamos a mandar las dinamitas. Nosotros oramos por la curación milagrosa y el Señor hizo el milagro. Ahora hay que darle gracia. Nos recuperaron y salió bien. Pero ahora viene la segunda parte que es la recuperación. Lo que pasa es que estamos en equipo. Nosotros oramos por la sanidad para que el Señor hiciera la cosa milagrosa. Pero ahora les toca a ustedes la segunda parte. Se la vamos a zumbar a las mujeres. ¿Qué dicen las mujeres? Vamos ahora a la segunda lección del matutino. Tome su Biblia, por favor, en Josué, capítulo 5. Estaremos estudiando desde el versículo 9 hasta el versículo 12. Le repito, Josué, capítulo 5. Estudiemos desde el versículo 9 hasta el 12. Y leemos la palabra del Señor bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová dijo a Josué Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los catorce días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Padre, muchísimas gracias por la lectura de esta palabra. Permite Señor que esta palabra llegue a vivir en nuestros corazones y que tú nos ministres a través de ella. Te lo pedimos Padre en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Que toda la gloria sea para el Señor. Que linda es la obediencia mis amados hermanos. La obediencia siempre trae cielos abiertos. Amén. Grandes bendiciones. Cuando ellos circuncidaron a todos los varones que habían nacido en el desierto y que no eran circuncidados por cuanto habían nacido en el desierto y andaban caminando, caminando, caminando como se iban a circuncidar. Pero al entrar a la tierra prometida lo primero que hicieron fue obedecer al mandato del Señor. Amolaron cuchillos y huaca, 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 huaca los circuncidaron a todos los varones. Jehová dijo a Josué el día que obedecieron al mandato del Señor el Señor le dijo a Josué diga conmigo he aquí he aquí he quitado de vosotros el oprobio de Egipto he quitado de vosotros el oprobio de Egipto por lo cual por lo cual el nombre de aquel lugar el nombre de aquel lugar fue llamado fue llamado Gilgal Gilgal hasta hoy hasta hoy hermanos siempre debe haber un hoy siempre debe haber en nuestra vida en nuestro proyecto en nuestra visión debe haber un hoy y un mañana un hoy y un avance un hoy y algo mejor para nosotros si hoy estamos escasos mañana estaremos en abundancia porque la promesa del Señor está con nosotros Él ha dicho en su palabra diga conmigo mi Dios pues mi Dios pues suplirá suplirá todo lo que os falta todo lo que os falta conforme 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 a sus riquezas a sus riquezas en gloria Jehová es mi pastor Jehová es mi pastor nada me faltará y nada me faltará fíjate que está hablando en futuro Jehová es mi pastor y nada me faltará mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus misericordias en gloria si hoy te falta puedes estar seguro que mañana tendrás abundancia aleluya amén tendrás para dar amén si tú le crees a Dios hoy aun cuando no tengas te vas a gozar pensando en la bendición que viene bajando desde el cielo aleluya sobre los que te crees gloria 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 así es así es diga conmigo diga conmigo hoy no tengo hoy no tengo pero mañana tendremos pero mañana tendremos y tendremos abundancia y tendremos abundancia hace dos días yo no tenía fruta mire ahora tengo una caja llena me voy a volver un araguato comiendo tanta fruta que Dios bendiga la misión 30 amén que Dios bendiga la misión número 5 amén que Dios bendiga la misión de la cuchilla amén que trajeron desde cuchilla alta ese pocón de fruta yo me quedé viendo sabe lo que le dije al tagualita que me cocina le dije no me cocine nada nada más hágame pura fruta pura fruta licúeme esa broma que yo me voy a volver un araguato de tanta fruta que voy a comer que Dios me lo bendiga amén estoy celebrando mis 77 años y los que faltan y los que faltan con fruta hermanos queridos diga conmigo al otro día de la pascua al otro día de la pascua que pasó en el versículo 11 al otro día de la pascua comieron del fruto del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas hermanos Dios tiene un manjar para hoy pero para mañana tiene algo mejor oiga esto a lo mejor a lo mejor hoy usted está comiendo casabe con papelón casabe con queso está comiendo yuca sin más nada pero alégrese porque el señor le va a traer abundancia aleluya que está probando el señor nos prueba para ver si somos agradecidos nunca murmure contra el maná que Dios le da hoy le da maná y no le da más nada pero mañana usted va a tener la espiga usted va a tener la jareja mañana va a tener una mesa gloria a Dios gloria a Dios